En Assassin's Creed, tradicionalmente, hay un componente de acción que es muy importante, pero también hay un aspecto contemplativo. En el Discovery Tour realmente queríamos centrar la experiencia principal en el descubrimiento y el aprendizaje. Y de pronto ya no estás en el juego, estás en Egipto, disfrutándolo y mirando al mundo como nunca lo habías hecho. Todo empezó en 2014, cuando muchos profesores nos decían «Oye, ¿sabéis qué? Sería increíble si pudierais hacer un modo dedicado a nosotros, que pudiéramos usar en las aulas». Desde entonces lo tenemos en la cabeza, pensando «Vale, a ver cómo podemos hacer el juego diferente, algo que sea interesante para los estudiantes, pero también interesante para nuestros jugadores». La idea es compartir el mundo entero sin una narrativa profunda, ni controles de lucha que sean una barrera. Simplemente dejamos que disfrutes de todo el mapa, pero manteniendo la interactividad del juego, que es muy importante en una herramienta como esta. Además de explorar el mundo entero, decidimos añadir más de 75 visitas temáticas. Muchos de estos tours giran en torno a la arquitectura, la población, la forma de vida, pero también tenemos puntos específicos que están claramente identificados, donde intentamos hablar de nuestro proceso de desarrollo para que la gente entienda un poco mejor el diseño de los videojuegos. Con el Discovery Tour podemos ser proactivos en cuanto a la información que damos. Hay que entender que a veces hay cierta libertad artística. Por ejemplo, subimos un poco más las pirámides para que las puedas ver desde lejos. Pero las dimensiones de las pirámides son reales, y la forma en que las construimos se basa en el conocimiento que tenemos sobre ellas. Desde muy pronto supimos que sería interesante tener un punto de vista externo acerca de lo que hacíamos. Así que, tener a un científico y su equipo haciendo investigaciones externas sobre nuestro producto es genial. Mientras jugamos decidimos lo que va a suceder, pensamos y actuamos según ese pensamiento. Nos enganchamos porque el mundo es interesante y precioso, pero también porque participamos en ese mundo. Si un estudiante ya está interesado en los detalles de ese mundo y tiene a alguien que le guíe por él, podemos aprovechar al máximo el aprendizaje. Eso significa que un estudiante solo en casa, con estos recorridos guiados, puede aprender un montón sin que nadie le tenga que decir, tienes que aprender esto. Han reconstruido un mundo que ya no existe. Cuando enseñamos, intentamos ayudarles a que se sumerjan en este tipo de entornos, pero poder verlo al mismo tiempo, eso es algo completamente nuevo para los profesores. Y es realmente útil, porque creo que los estudiantes recuerdan mejor lo que les enseñamos, si pueden sentirlo. En realidad estamos aquí para decir, ¿sabéis qué? Los videojuegos pueden aportar más que simple entretenimiento. Estoy feliz por la cantidad y calidad de cosas que estamos dando a la gente para que pueda disfrutarlas realmente y aprender más sobre el antiguo Egipto.